Por fin fuimos invitados a las actividades que realiza el Instituto Metropolitano de Planeación en el Plano, donde además a ustedes les consta, porque la mayoría de ustedes se vieron por ahí el día de ayer, ni siquiera mencionaron a nuestra cultura empresarial y a nuestros sectores. Fue un evento realmente de adorno del Consejo Correo Empresarial, como otro apéndice más al gobierno del Estado. Y si bien la creación del organismo público centralizado se aprobó en diciembre de 2017 e inició sus operaciones a finales del mes de febrero de este año, los integrantes del mismo recibieron un presupuesto de 40 millones de pesos que está contemplado en el presupuesto de este año.